En este caso son 65 años y a la vez también el aniversario del destacamento 2 de junio, que también será la misma fecha del aniversario. Contanos un poquito cómo está constituido el cuerpo de bomberos. Alrededor de 62 bomberos tenemos en actividad, tenemos personal de reserva y a la vez los jubilados que nos acompañan día a día en el trabajo nuestro, que para cualquier eventualidad también están aprestos a realizar las tareas de bomberos. Y en total serían 40 varones y hay alrededor de 22 mujeres más o menos. Y con escuela de cadete también acompañándonos con un total de 25 cadetes. ¿Y móviles? Y móviles, tenemos alrededor de 10 móviles, todos con ataque rápido para los incendios o vivienda. Y si no tenemos también una camioneta preparada para incendios forestales. Y después, bueno, todo lo que sería lucha contra el incendio. Contanos un poquito hace cuánto que sos bombero y por qué decidiste serlo. Y bombero hace más o menos del año 94 que entré a la escuela de cadete. Y bueno, hasta el momento estoy en el cuerpo de bomberos y ahora, bueno, paso a ser jefe del cuartel de bomberos. Y decidí por más que nada un entusiasmo que se acercaron los bomberos a la escuela, donde yo estudié en la primaria. Y bueno, comentaron que estaba abierta la escuela de cadete y bueno, me acerqué y acá estoy. Si tuvieras que recordar ahora alguna anécdota que te haya marcado, ¿cuál sería? Y lo más triste fue un incendio en una vivienda, donde tengo que entrar a trabajar para... Bueno, en realidad ya estaban fallecidos los dos criaturas. Eso es lo más que me ha quedado medio en el recuerdo. Eso es lo más que me ha quedado medio en el recuerdo.